Nunca llego a mi destino, termino corriendo una maratón y la meta no llega, no llega, no llega, y eso puede ser interpretación hasta de la tarea que debí hacer y no hice. Eso tiene que ver con un debeísmo, muy bien lo que has dicho. Es decir, yo creo que tengo que hacer algo, y eso es un imaginario, pero lo pongo como un debeísmo, ¿por qué? Porque yo quiero que sea así. Entonces lo que yo creo que debería de ser, lo siento tan ideal, tan inalcanzable, que nunca lo voy a lograr. Son personas que fantasean, que no están en el presente. Una persona que no llega a su destino es una persona que se estresa, se pone ansiosa, que no sabe actuar en el presente. Y esto puede ser momentáneo, Daniel. O sea, si estoy en procesos de angustia, de ansiedad, que voy a firmar un contrato importante, que puedo perder la chamba, o sea, cosas así. Y entonces es cíclico. Totalmente. O sea, el sueño está inspirado en la realidad. Ahí está. Eso es lo que yo quería saber. Es una interpretación de la realidad llevada al inconsciente. Así es. El sueño está inspirado en la realidad. Los que hoy están viendo este programa, de repente sueñan con el programa. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque han visto el programa y algo les tocó, que tiene que ver con ellos mismos, en la que está le llamamos función personalidad, que tiene que ver con ellos mismos, que está conectado. Y esto hace que en tu mente salgan los códigos y toque el programa porque tiene sentido conmigo. 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 Es un sueño increíble. Ok. Para ponerlo en un orden, si querés. Es complicado, amigo, señor, señora. Pero los sueños son sueños, sueños son, ¿no es cierto? Como decía Calderón de la Barca. Sueños son de Calderón de la Barca, que es este señor que un día fue puesto preso y después salió a la libertad y el padre, por miedo de que le quiten el trono, lo regresa a la celda y cuando despierta pensaba que la vida era solo un sueño. Entonces llega un momento en que si uno se deja un poquito llevar por los sueños, los entiende, los comprende o sabe más o menos por qué, nos ayuda a resolver problemas. Muchísimo. En un trabajo de sueños se puede trabajar o avanzar hasta 10 sesiones, te diría. Por eso es que, señora, si usted tiene un sueño recurrente o sueña y la pone intranquila o algo, yo le diría vaya al psicoterapeuta que en verdad, según la escuela en la que esté, hay un trabajo en los sueños. Perfecto. Se puede trabajar, se puede ayudar y usted puede comenzar a dormir un poquito mejor. Porque hasta problemas de respiración, sudoración, transpiración, bochorno, se pueden comenzar a producir en relación a nuestro estado físico, psíquico y mental. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido fuerte. Gracias. Pero a mí me ha permitido, hombre, psicólogo. Gracias. Muchas gracias, amigo.